¿Así de simple? Sí, aunque las consecuencias resulten más complejas. Uno mira otra vez las desbordadas dos bandejas, viaja una semana al futuro, se planta frente a los 90 contra Independiente y pregunta ¿qué pasará con todo el envión anímico post cierre del club si otro resultado adverso choca la ilusión? Preguntas al margen, lo único concreto en la vida de Racing en esta clausura son los 90 en Rosario. Punto uno, Central fue más, fútbol por fútbol ganó, manejó mejor la pelota y en los 45 iniciales lo hizo también durante más tiempo. Punto dos, llegó más claro, seis en los relojes, Escoto amortigua mal el pase de Marra y pierde con César. Veintidós, otra vez Escoto, derechazo que termina en córner. Veintitrés, centro de Ezequiel González, toque del nueve, travesaño y U de todo el estadio. Punto tres, anotó. Once minutos, centro atrás que recibe Ezequiel González, derechazo medido al rincón, partido 1-0. A esa altura poco había que justificar a la ventaja, pero los goles no se merecen, se hacen. 41 en los relojes, gran jugada de Escoto, penal de César, sanción de Sequeira y, pese a las protestas, gol de Darío, 2-0. La ventaja, ya con 40 de historia en el partido, estaba bien. Racing había sido nada hasta los 30 y un poco más que una pila de nervios después. Tuvo en ese lapso apenas dos llegadas concretas. Una a los 39, el zurdazo del Chelo tras el enganche se fue cerca. Otra a los 45, el derechazo de Matute tras otro enganche se fue también cerquita. La segunda parte, casi entrega a los 5 minutos el final del partido, pero Escoto falló el tiro a la red. Racing fue futbolísticamente el mismo jeroglífico de antes del descanso, pero con poco por jugar y perder echó el resto, puso vergüenza, claras y yemas y llegó. 16 minutos, Burjuvasic manda a la esquina el derechazo bombeado de la torre. 18-30, centro del Mago, doble cabezazo en el área que alguien de central. No importa quién, saca en la línea. El gol llegó a los 28, Capria hizo su parte en el tiro libre y el rebote en la barrera, el resto. 1-2, 17 por jugar, era el momento. ¿Para qué? Para serenarse, pensar y empatar el partido. Habrá que decir entonces que Racing fracasó en las tres cosas. Jugado por jugado llegó embarullado y poco. Recibió un par de estocadas que bien pudieron liquidarlo, pero aún vivo y a tiro de empate estaba en ese minuto 46. Gozó primero el toque de la torre a la red y sufrió, en los 300 kilómetros de autopista de la vuelta, la sanción de Sequeira. No hay mucho más que decir, por lo que todos sabemos que ocurrió en los últimos días, Racing trajo más cosas al estadio, pero en la cancha central puso más fútbol y se quedó bien con los tres puntos. Yo sabía que había sido gol, o sea, yo sabía que había estado habilitado, porque estoy en la línea y de perfil a la jugada, y no acostumbro a ponerme en offside en esas jugadas, porque estoy viendo justamente a los defensores. No me impaciento, esperé ahí la pelota, me la dieron, le definí y cuando veo que cobra offside no lo podía creer.